¿Esto? ¿Una carrera? Olvídalo. Para enfrentarte a Oxide, tendrás que ganarme antes. Soy el rey de la velocidad y voy a salvar al mundo. Por un módico precio, claro. ¡Nos vemos! ¡Oblídanos! ¡Gracias! 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 ¡Oye! ¡Me ganaste y limpiamente! ¡No tendrás tanta suerte contra Oxide! ¡Toma la llave! ¡Te la mereces! ¡Ay, sabandija!